O sea, yo digo, ¿cómo abres el juego si sabes que hay rehenes adentro? ¿Cómo hace? ¿Pero cómo hace? No sé, por lo que hace, lo asustas, le dices, córranse, déjenlos, córranse, no, yo no sé cómo hace. No sé, pues, yo, si yo hubiera sido comandante del ejército, le podría explicar. Yo por eso quiero hablar así como el ABC. El sobrevuelo de los helicópteros más el roqueteo. ¿Roqueteo qué es roqueteo? Roqueteo es disparar con los helicópteros, con las ametralladoras. Ya. Muestra tu presencia y muestra que estás cerca de donde están. ¿Y si el roqueteo le cae a un rehen? Bueno, pues son los riesgos de la operación. ¿Le cayó? No, ninguno, los tres salieron disparados. Son hipótesis. Tres de ellos, tres de ellos, claro. Y que bien que no se han muerto. Que bien que hayan salido disparados y nosotros también salieron disparados porque los soltaron a todos. Le dijeron, agarren esta ruta que nosotros nos vamos para allá. Ya, es normal. Yo, capitana, estoy pensando, Nancy Flores, ¿no es cierto? Tres de ellos, 32 años, capitana de la policía, piloto. Muy bien. Entonces estoy bajando y me empiezan a atacar. ¿Es normal que el helicóptero se vaya? O sea, que en lugar de protegerme y atacar, o está bien, militarmente está bien que me deje. Si el helicóptero es atacado, y tú te quedas, los terroristas o la familia esta de los quispes se bajan todo el helicóptero con los 20 soldados adentro. No están a todos. La idea del comando es... La reacción es dejar y ver la forma como regresas. Pero el pobre, la dejan en la boca del ojo. ¿Para qué te metes en el militar? ¿Para qué te metes en el militar? Días anteriores... No puede decir eso. Días anteriores... Días anteriores había un teniente que también estaba fallecido y no lo podían sacar. Sí, es verdad. Y acá decían, ¿por qué no van los helicópteros? ¿Para qué quieren que vayan los helicópteros? Si lo estaban esperando los helicópteros, para que se lo bajen. Entonces tienes que... La estrategia es ciencia y es arte. Ciencia es conocimiento y el arte es la aplicación de la ciencia. Por eso no todos son Rommel ni todos son Napoleón. Por eso que uno se equivoca. Por eso que no debería existir la fuerza... Bueno, en fin, yo no voy a hablar... No voy a empezar a ser antimilitarista, pero... José... No vas a continuar siendo... No, es que yo... Para mí no debería haber guerra, en fin, general, no, ya, pero ya, lo mío es una ilusión. A mí tampoco no debería haber guerra. No, pues no debería haber nada, no debería haber armas, pero bueno. José... No, debería ser, usted ha sido militar y usted ha disparado. ¿Pero por qué hay armas? Pero usted se metió. Y entonces dejamos que la familia Kipe se dedique a el narcotráfico, ¿no? Ah, no, a la familia Kipe hay que apresarla. Y le voy a agradecer a los... No, la apresamos nomás. La matamos, ¿no? Qué fuerte es su pregunta. No, ¿qué hacemos con la familia Kipe? Se hacen ustedes esa pregunta cada vez que salen operaciones. ¿Los matamos o los apresamos? No, porque no sabes en qué momento usted se encuentra. Este es un enemigo... ¿Pero se hacen esa pregunta cuando salen? No, generalmente nosotros decimos, hay que agarrarlos. No es que ahora no lo puedes matar ahora. Porque si te matan, no se juicia. ¿Tú sabes lo que hay gente que está adentro? Si eres exitoso, te enjuician. Entonces te dices, acá o salgo muerto o salgo muerdo. ¿Es así o no es así? No hemos estado... No seguimos pagando. ¿Sabe por qué le llaman guerra prolongada? Porque todavía siguen, este... Todavía nos siguen persiguiendo. José Astuquilca Vázquez y César Vázquez. No, 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 es que... ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no es verdad? No, obviamente... ¿Qué cosa no? ¿Es verdad o no es verdad? General, ¿qué le puedo decir? O sea... Dime, pues. Sí, pues, ¿qué le puedo decir? Hay militares... O salimos muertos, salimos acusados. ¿Es verdad o no es verdad? A veces sí. No, a veces no. Siempre. ¿Es verdad o no es verdad o no que los militares cometen excesos? Sí. Si cometen excesos, tienen que ser procesados. ¿Y quién dice que no? Ya, pues. Entonces, ¿por qué se niega al debido proceso, al debido chequeo de la democracia? Es que usted dice, siempre somos procesados. No, puede haber operaciones en las que los militares no son procesados. Bien raro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? No todos los que sean... Porque involucran a todo el Estado Mayor. Por ejemplo, yo te pongo... Vamos a ver este ejemplo. No nos apartemos de este ejemplo. ¿Qué hubiera sucedido si esta operación de liberación de los rehenes hubiera sido producto de la operación militar? Y hubieran habido muertos. Y entre los muertos, los niños y rehenes. ¿Quién sería el primer procesado? ¿Howell? Sí, claro. Ah, ya. El comandante... ¿No? Claro. El presidente del Comando Conjunto, Howell. Howell, Howell, no Howell, ¿no? Howell y todo su Estado Mayor. Sí, claro. Howell y todo su Estado Mayor. Pero entonces usted reconoce que la liberación de los rehenes no es producto de una operación militar. Es producto de la presión. La presión es parte de la operación. Una operación tiene varias partes. Si no hubiera... Lo que yo no entiendo, lo que no se me cocina en mi cabeza, es cómo pudieron disparar sabiendo que habían rehenes adentro. O sea, en verdad, no se me cocina. Le ha pasado por las orejas, le ha pasado por las orejas, le ha pasado por las orejas, le ha pasado por las orejas. Le ha ido que estaban asustadísimos los rehenes, porque escuchaban disparos. Escuchaban disparos. O sea, una cosa que tú digas, me caían los disparos, caían cerca los disparos, otros, escuchaban los disparos. Es como si acá hubiera disparos en la esquina y tú dices, estoy escuchando disparos, ¿sí? Bueno, para eso tenemos que hablar con los rehenes, porque además que los rehenes, uno de ellos... Además que los rehenes no hablan, ¿no? No hablan. ¿Por qué no hablan? Ah, bueno. No, a ver, cuéntame, porque yo tengo teorías también. ¿Cuál es tu teoría? ¿Cuál es tu teoría? En realidad, yo suele que... Yo te pregunto también, ¿cuál es tu teoría? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? ¿Por cuál es su teoría? Sí, yo le doy la mía. Vamos a ver si coincidimos. Estaban en huelga general indefinida, ¿no? ¿Cuál era su plataforma de lucha? ¿Que era una táctica? Ah, no sé. ¿Estaban en huelga general indefinida o no? Sí. ¿Y cuál era su plataforma de lucha? ¿Usted cree que entre los trabajadores hay infiltrados? ¿Quién dice que no? Le pregunto. Le pasaron la voz al argentino, que iban a agarrar, o al español. Y se fue. La noche anterior. Era argentino, el Che. Argentina, el Che. Gabriel, este palomino, este asesino, entró y dijo, ¿dónde está el Che? Sexto sentido, tiene el Che. Che, me quito. O Che, quítate. O sea, que había infiltrados. Ah, no sé. Yo es parte del trabajo de inteligencia. No sé, pues yo le pregunto a usted. Yo lo veo de lengua. Yo veo de contacto. Yo veo de contacto. Yo veo de la conferencia todo el día sobre inteligencia. Sí, yo no, inteligencia no. Bueno, sobre operaciones. Sobre operaciones. Sobre operaciones, claro. Ya, entonces, mi teoría de que hubo infiltrados está, estoy un poco cercana. ¿Usted cree? De todo, ¿eh? De todo, ¿no? De todo. Porque además luego, bueno, en fin, ya eso no, no, no. Agradezcamos que están sanos y salvos. Yo agradezco, por supuesto. Y que se hayan liberado porque lo soltaron por la presión. Porque, así como los rehenes... Llamamos la atención desde el primer día, que no era un... Así como los rehenes corrían para acá, lo que lo tenían se encuentra corrían para allá. Ya, entonces, ahora mi pregunta cae de madura. ¿Qué va a pasar en el BRAE? Porque, claro, ahora la noticia es la... No, está en primera portada en todos los periódicos, porque obviamente hay... Bueno, hubo 36 peruanos secuestrados y todo el mundo hablaba de fútbol. Todo el mundo hablaba de fútbol. O sea, que la vergüenza del fútbol... La vergüenza... ¿Cuál fue la vergüenza del fútbol? Para mí la vergüenza ese día fue que todo el mundo hablaba del partido con Chile y no hablaba del fútbol. No, ¿cuál fue la mayor vergüenza? No sé cuál hubiera sido la mayor vergüenza, porque yo no veo fútbol. Yo te digo la mayor vergüenza. No, el fútbol. Colocar un tropeta que toque este silencio en honor de la capitana fallecida. ¿Por qué fue la mayor vergüenza? Porque nadie, acá todos sigan gritando. La vergüenza es la falta de criterio que ordenó eso y la respuesta. ¿Sabes qué es eso? Indiferencia. Me llega que hayan matado a una capitana. Me llega que 36 peruanos estén secuestrados. Me llega que hayan cuatro de las... Los que han fallecido, ¿qué son? ¿Capitán? Suboficiales. Teniente y dos oficiales. Sí, claro. ¿Cuánto le va a tocar de pensión? ¿Cuánto vale la vida de la capitana? ¿Cuánto vale la vida de la capitana que ahora es mayor? ¿150 soles? ¿150 soles? ¿150 soles? ¿Al mes? No, la pensión que le van a dar a la familia. ¿Al mes? ¿Sabes por qué? Ah, bueno. El sueldo de un militar en actividad, el 95% es no pensionable. Entonces, cuando tú falleces, o vas a pasar, o te van a pasar retiro por tu discapacidad, te van a dar de tu pensión del 5% y de acuerdo a tu tiempo de servicio. Si el teniente tiene cinco años, la capitana tiene 12, y los oficiales que han fallecido tienen tres años de servicio. ¿Cuánto les va a caer? 80 soles, ¿no? 120 soles. ¿80 soles? Entonces, a ver si nos dejamos de hipocresías, minutos de silencio, ofrendas florales, heroínas, titulares, y vemos ese tema. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Justo o no es justo? Me parece perfecto que lo diga. Es más, deberían de salir más a menudo a decirlo, ¿tienen seguro de vida los militares que van a...? ¿Te pagan seguro de vida 42 mil soles? ¿42 mil soles vale la vida de un oficial? Ya, pero, o sea, digamos, la... ¿Te pagan tus 42 soles? Así, toma ya. Ah, toma tus 42 mil soles, te lo entierro, le toco la corneta, le pongo... Heroína, héroe. Listo. ¿Y la pensión para la familia? Eh, 150 soles. No hay plata. ¿Por qué el ministro de Economía no se va al BRAE? ¿Por qué no se da una vueltecita por el BRAE para que vea el equipo? Tú sabes, el equipamiento que estamos nosotros luchando en esta guerra de los años 80, para el Frente Interno, es el mismo equipo que compró Velasco en el año 70. Perdón, ah, voy a hacer una pregunta. Voy a tocar madera, porque además me molesta hablar así de las personas, porque están muertas. ¿Cuánto le caería al general Hawel si... ¿Hubiera caído? Joven, lo mismo que gano yo. ¿Cuánto le hubiera caído a usted si hubiera muerto en el Cenepa? En el Cenepa me hubieran dado mis 42 mil soles a mi familia, y después una pensión mensual pues de... 2 mil soles. Bueno, vamos a ir a una pausa. ¿Que no te ha gustado hablar? No, ¿cómo me va a gustar esto? ¿A qué peruanos le puede gustar al general que abra? A todos los peruanos que no hay plata para... El problema es que ahorita, después que ojalá recuperemos a los dos desaparecidos, nos vamos al Conga. Ah, sí, claro, al Conga ahí está. No, nos vamos al Conga y terminó. No, no, no. Hasta los siguientes muertos. Pero antes de... No, no, no. Es así. Sí, pues, pero... ¿Es de realidad o no es de realidad? Sí, pero... No, no, no hablemos así. ¿Por qué no damos solución de una vez? ¿Por qué no damos solución de una vez? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no damos solución de una vez a los dos? Ah, es lo que yo le quiero preguntar después de la pausa. ¿Cuál es la solución? ¿Qué tiene que hacer el presidente Ollantumala? ¿Qué tiene que hacer? Ya la sale. Ya vamos a ir chiquitito. Ya la sale. A pausa. Estamos conversando con el general Quiabra, excomandante general del ejército peruano, exministro de defensa. Y bueno, ahora un analista que nos va a decir después qué va a pasar en el BRAE y qué se tiene que hacer. Ya regresamos.